Sobre el párpado eñil de una flor, misterioso y antiguo encontré el misterio desnudo respirándome. Que el feminismo de ornadas de nantes y el cuero incesante de algún colibrí me mostró que está bien. Está bien, traba a la pasión de su ritmo, para el dolor de morir de este mar. La luna está en el mar, con presencia, hay poesía, tengo un arcillo y dos días, seguir andando está bien. En la cuna del vino de ayer hay zarcillos dictándome hoy un poema de uvas que no comeré, una moribunda humita de otoño y el viejo nogal arrojando otra nuez me mostró que está bien. Que está bien, traba a la pasión de su ritmo, la luna está en el mar. Tanto por hoy morir es verdad, la luna está en el mar, con presencia, la luna está en el mar. Que está bien, hay poesía, que en por acá tenemos dos días, seguir andando está bien... Que está bien, traba a la pasión de destiny, si la luna está bien. Oh, 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 oh Oh, 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 oh